Hola a todos, César Lechuga, pintor muralista y diseñador gráfico. Soy de aquí del estado de Puebla, de la Sierra Norte de Puebla para ser preciso. Guauchinango, Necaxa y Tenango es mi región. Pues la verdad no recuerdo muy bien, pero lo poco que recuerdo es que vi la pintura, tomé el pincel y empecé a hacer ahí cosillas, con las acuarelas y todo eso. Entonces yo creo que es algo que ya uno trae, porque pues no recuerdo que alguien me haya enseñado. Yo creo que ya algo por ahí, un pequeño don, no sé, algo así. Y ya bueno, cuando crecí eso, pues ya estudié diseño gráfico. Eso me ayudó también bastante a conocer más cosas, nuevas técnicas y personas. Sí, para los muralistas mexicanos, David Alfaro Siqueiros y Orozco son mis dos preferidos. Son las personas a las cuales yo admiro mucho y sigo, veo sus trabajos, incluso por ahí una película que hay. Y es mucha inspiración porque me gusta a mí mucho el muralismo y que haya personas mexicanas que tengan esa gran influencia y aporte al arte. Entonces para mí son ellos dos como mexicanos, como muralistas mexicanos. Y como pintores mexicanos, pues Fernando Castro Pacheco, un pintor yucateco, ha sido de igual gran inspiración y motivación. Y también muralista Diego Rivera, muralista y pintor Diego Rivera. ¿Y a nivel de qué tal ciudad? Pues Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, Goya, un poco por ahí de Salvador Dalí, Picasso, etc. Bueno, mis más murales, en la ciudad de Quintana Roo, en Cancún, ahí viví bastantes años. Ahí tengo muchísimo de mi trabajo y tengo reproducciones de Diego Rivera y reproducciones de las pinturas murales de los mayas. Yo tengo unas réplicas de ellos en un parque que se llama Chacbalam, en la ciudad de Cancún. Pueden meterse ahí a las redes sociales y buscar Chacbalam.com o en Facebook y ahí pueden ver parte de mi trayectoria. Bueno, por medio de Facebook tengo una página que se llama doleguan.com en Facebook y mi Facebook personal es César Lechuga. Así tal cual, me encuentran ahí como César Lechuga. César Lechuga